ahora vamos a ver la lucecita vamos a ver la lucecita vamos a ver la lucecita si, la lucecita vamos, si, si mira, ahora vamos mira, mira esto no sabe toma, cógela si mira, mira, así así ¿dónde estás? mira, mira ¿quién nos vamos? ¿quién nos vamos? ¿quién nos vamos? y ahora es papá, papá, papá ¡pumá! ¡pumá, mamá! ¡pumá! ¡ad la poste! ¡pumá! bueno ¡ay, madre mía! ¿qué le hago yo la lucecita? ¿qué le hago yo? ¿qué te vas? ¡ah! ¡una lucecita! ¡una lucecita! ¡uy! mira, la luz mira, ¡ay! ya no la he visto la luz mira la luz, ahora vámonos vámonos, vámonos sí, ahora vámonos sí, 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 sí claro a los cielos vamos, esta es la foto, esta es la foto, esta es la foto, si ¿he hecho la foto? no la habré hecho al fin, ¿vale abro? si, vámonos a ver, llévatela